Tenemos acá la palabra del... Bueno, concejal, ¿qué le pareció esta situación? Un papelón, porque la verdad que tuvimos mucho tiempo, se desvirtúa totalmente la sesión preparatoria, el artículo 43 de la Carta Orgánica, el artículo 11 del Reglamento Interno, habla de que la sesión tiene que comenzar y terminar, y bueno, hacen esta cuestión rebuscada, digamos, buscando tiempo, buscando tiempo, la verdad que, bueno, es lamentable y estamos en esta situación. Sobre todo, digamos, porque hay concejales que forman parte de una nueva fuerza y que se presten a esta situación. ¿Esperaban esta situación, que se genere así? Algún comentario escuché, pero la verdad que yo no le di importancia porque pensé que no iba a ser de esta manera, pero bueno, la gente sacará sus conclusiones. Nuestro frente ha sido el que más votos ha sacado en las elecciones y ahora una mayoría circunstancial en la que se han unido diferentes fuerzas para realizar esta situación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.